Pues una legisladora que se va, como Marcela, y una que llega. Mujeres en las cámaras, me parece muy, muy importante. Antares, Senado de la República y además Secretaria de la Mesa Directiva. Muchas felicidades. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias por estar aquí también. No, pues muchas gracias. Debe traer mucha chambre en este momento. Sí, pues mira, estoy muy emocionada por todo, por cómo se ha dado todo el proceso, porque ayer que rendimos protesta en la Cámara de Senadores, efectivamente fue un asunto súper emotivo. Yo les decía a mis compañeros y compañeras que estaba así al borde del llanto, porque ahora que estábamos cantando el himno nacional, pues me vienen a la mente muchos recuerdos de cuando lo hemos cantado en la derrota, en las plazas públicas, en la indignación. Y ahora cantarlo desde la victoria y desde la máxima tribuna de este país, recordando pues las luchas de tantos, tantas décadas de tantos, haber escuchado a la maestra Ifigenia Martínez hacer un discurso a sus 92 años, un discurso nítido de una gente que ha luchado durante muchas décadas. Y la verdad es que es muy emocionante. Este es un reto, por supuesto, para nosotras y nosotros. Y pues nos estamos preparando muy intensamente para esto. Y también es la reivindicación del pueblo de México, es lo que el mandato de las urnas ordenó de manera muy clara. Y pues pretendemos efectivamente ser la voz de los que nunca han sido escuchados. ¿Con qué agenda arranca el Senado? Bueno, ustedes van a plantear los ritmos y todo, la mayoría molina y sus aliados. Mira, tenemos varias cuestiones que tenemos que empujar fuertemente. En este primer momento vamos a ver, porque hay un acuerdo para que Peña Nieto presente, una iniciativa preferente para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, que es un asunto fundamental. En el sexenio que está por terminar, pues se quitó la Secretaría de Seguridad Pública que existía. Y no es porque sea la única causa, pero enos aquí, en esta situación de extrema vulnerabilidad, los ciudadanos y ciudadanas en todo el país... Ciertamente no funcionó. No, no. No funcionó ni siquiera para la política, porque el Secretario de Gobernación no fue candidato. O sea, por ningún lado funcionó. No, no funcionó. Y además es horrendo que ese tipo de decisiones impacten en la toma de vidas, porque son vidas de personas que no tendrían por qué morir. Todos sabemos que nos vamos a morir un día, pero no así. Es decir, nadie tiene derecho a arrebatar la vida de nadie. Y esto es terrible. Estamos llegando a un extremo de violencia apavorosa. Tenemos también en la agenda las tareas fundamentales para la transformación del país, para lo que los ciudadanos han buscado. Queremos fortalecer la democracia mexicana, que sigue siendo incipiente, pero favorecer estas cuestiones de manera muy enfática. Los derechos humanos. Una de las cuestiones prioritarias en la agenda del Senado, y en esa pretendo ser muy activa, es en la del proceso nacional de paz, que es un proceso indispensable. ¿Estás en los foros? ¿Vas a acudir por el de Guanajuato? Sí, aquí vamos a tener el foro de Guanajuato el día 4 de octubre, pero ese es el principio. Es decir, es un principio todavía sin ser gobierno federal, pero tenemos que entender que el país está muy mal, la violencia está desbordada en todas sus formas, en las más horrendas, que es matar personas, pero en todas. O sea, tú lo ves, la violencia está a flor de piel, pues en la calle, en las redes sociales, en donde andes. Es violencia terrible, y tenemos que trabajar muy fuertemente en eso, y en eso vamos a apoyar muy fuerte. Dijo en el momento que el ejército no se ha retirado de las calles, entiendo que por el momento, pero la creación de la Secretaría de Seguridad tendería a volver otra vez civil, la lucha, sacar a los militares y la lucha contra. La idea es que efectivamente el ejército y la marina no es que los vayamos a quitar de inmediato o que tengamos algo en contra de las Fuerzas Armadas del país, pero sus funciones no son de policía, no es su propósito. Ahora, nos decían, primero nos critican porque dijimos que íbamos a sacar el ejército de las calles, y ahora porque se dice que se va a posponer también. Siempre se ha planteado lo mismo, si se va a retirar a las Fuerzas Armadas de la calle y de las labores policíacas, pero tiene que ser gradual porque no podemos dejar a la gente en indefensión. En el estado de cosas que hoy estamos viviendo, sería atroz. Ve lo que está sucediendo en Guanajuato. Estamos, esto es insostenible, es insostenible, hemos visto como no hay ninguna estrategia de seguridad porque han dicho que hay y que la verdad es que no hay una estrategia de seguridad. Y esto ha costado ya miles de vidas de guanacuatenses. Oye, a ver, una cosa que está en el ánimo de la preocupación y de todos, no solamente de los que son excesivamente críticos o anti-morenistas. ¿La mayoría que ustedes tienen en el Congreso va a permitir que pase lo que nunca ha pasado en este país, que sí haya división de poderes, que el Ejecutivo y el Legislativo no sean lo mismo o funcionen como un nado sincronizado? No. A ver, ¿tú qué estás ahí? Nosotros claramente tenemos una agenda que por supuesto pasa por lo que hemos hablado y siendo el presidente electo de la misma extracción que nosotros, pues por supuesto que tenemos muchos puntos en común. Sin embargo, vamos por primera vez... Darme una habilidad, pero no complicidad. Exactamente. Por primera vez en la historia vamos a tener independencia de los poderes de la Unión. Es una garantía que Andrés Manuel nos ha dado. De hecho, nosotros del grupo parlamentario de Morena nos reunimos hace un par de semanas e invitamos a un desayuno a Andrés Manuel López Obrador y nos dijo, muy amable, que era el discurso más breve que le íbamos a escuchar y que pues agradecía la invitación y que pues vamos por la cuarta transformación y que muchas gracias. Y que ya se iba. Entonces, pues sí, nos tomamos las fotos y lo que tú quieras. Sin embargo, nosotros seguimos como un poder diferenciado vamos a hacerlo, seguimos con las causas de la gente. Esto que decía la maestra Ifigenia Martínez ayer de es la primera vez que el Congreso de la Unión es un Congreso de izquierda y eso tiene una connotación especial en cuanto a la representatividad de la gente y en cuanto a las causas que nosotros hemos tenido históricamente y que vamos a reivindicar. Pero efectivamente va a haber separación de poderes. La lucha contra la corrupción. O sea, tiene que haber casos emblemáticos. No tiene que empezar a pasar cosas. Las leyes como están funcionan o van a meterle mano y en lo que le meten mano hay que esperarse. Como Senado de la República, ¿qué han pensado? Mira, vamos a meter mano en leyes en el entendido de que hay muchas cosas que arreglar desde la perspectiva legislativa pero también tenemos que asumir que hay muchas leyes que están que son viables, que son buenas pero el problema es la terrible impunidad. Entonces tenemos que trabajar ese es un asunto político que en el Senado estaremos enarbolando también esas causas políticas porque también nos corresponden pero es el abatir la impunidad es un reto que tenemos a nivel en los tres niveles de gobierno en los tres órdenes del mismo que tenemos que trabajar de manera vertical y horizontal porque la impunidad es atroz. Hoy, por ejemplo, si a una persona le roban el celular pues ¿quién va a denunciar? No lo denuncie a la gente porque es un rollo que vas a perder todo el día en el Ministerio Público y no va a pasar nada. Nadie te resuelve. Y esa percepción social tiene que cambiar. Hoy, ve en la matadera que tenemos en el Estado de Guanajuato cuántos crímenes se han esclarecido y eso se persiguen de oficio o sea, no se requiere siquiera exactamente, no se requiere que alguien haga una denuncia. Es un tema central porque va a estar en el Senado pero va a seguir volteando a Guanajuato va a seguir la política de tu Estado también. Por supuesto porque yo tengo un compromiso social con Guanajuato yo vivo aquí y aunque soy senadora de la República pues efectivamente yo tengo trabajo que hacer en Guanajuato en dar respuesta. Lo haré en el país pero sobre todo en Guanajuato ¿por qué? Porque aquí vivo y es el Estado que he palpado que he caminado que he recorrido es a la gente que he escuchado y vamos a procurar dar respuesta. Acabas de publicar un reportaje no sé si lo viste sobre la venta en Guanajuato por el interior de 80 hectáreas a un precio pues muy muy barato realmente. Escuchábamos hace rato a Luis Quiroz aclarar con Carmen Arista y bueno intentar aclarar que se lo dieron barato porque el terreno era pésimo y bueno y se lo dieron a este señor porque fue el único valiente que se apareció ahora resulta que les hizo un favor y no hay mecanismos tú dices bueno ¿qué va a pasar? ¿se pueden usar los bienes públicos de esta manera? ¿un administrador así puede usar y disponer y no pasa nada? ¿qué se puede hacer ahí? tu bancada local en el Congreso ¿va a estar más atenta? porque la impunidad también empieza ahí Sí es la primera vez que Morena va a tener una bancada vamos a tener cinco seis diputados y seguramente van a estar haciendo oposición ¿se va a hacer revisión de la cuenta pública del Estado? porque no puede ser no puede ser este tipo de es tan común es así como que el común denominador de los últimos al menos de los últimos dos gobiernos estatales la opacidad el disfraz las empresas fantasmas los vericuetos de negocios al amparo del poder el gasto de comunicación social el control de los medios de comunicación Sí pero ¿estás de acuerdo que son puras empresas fantasmas? Van a legislar en tema de gasto publicitario Sí bueno nosotros en materia de gasto publicitario vamos a aplicar medidas de inicio antes de legislarlas por ejemplo en el Senado de la República ahorita hay un presupuesto un proyecto de presupuesto para el próximo año de 5 millones 200 mil 5 mil 200 millones de pesos para la operación del Senado y para empezar vamos a declinar eso y el presupuesto que utilizaremos el próximo año será un 30% menor pero además en lo que ya está corriendo del presupuesto 2018 vamos a ahorrar de aquí lo que nos queda de aquí a diciembre 500 millones de pesos en el Senado no vamos a ganar lo que ganan actualmente los senadores los que salen mañana no vamos a tener las mismas prerrogativas bueno mira hemos ido encontrando cosas porque mira si tú ves en la página del Senado en transparencia dice que la dieta de un senador es de 117 mil 500 pesos netos si en otra página porque los brutos ves que son 170 de la mismo Senado 170 y tantos mil pesos de dieta pero además hay agujeros negros en el Senado agujeros negros en donde se da a discreción dinero de tal suerte que hay senadores senadoras hoy que perciben entre 450 mil pesos hasta 800 mil pesos eso ya no va a pasar nosotros vamos a reducir nuestra dieta y además ya no vamos a recibir todas estas prevenciones ¿legales esos pagos? porque si no también podría revisarse a la luz del nuevo sistema no legales bueno legalizados porque se dan a través de los grupos parlamentarios supongo que ni impuestos pagan no lo creo pero además también hay otras cosas que ya no van a pasar nosotros no vamos a tener seguro de gastos médicos mayores ni nosotros es decir los de Morena ni nadie porque entonces si ahora vamos a hacer valer nuestra mayoría ni nosotros los de Morena ni los demás ni el personal del Senado que también tiene seguro de gastos médicos mayores tampoco va a haber el seguro de retiro al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Issste al Issste nos corresponde el Issste pues ahí estaremos dándonos de alta en el Issste como cualquier otro trabajador del gobierno del gobierno en general vamos a rechazar pues todos los privilegios que se tiene se está haciendo reducción en un montón de rubros que son lo que vamos a presentar a partir del día primero a trabajar a partir del día primero en la Cámara de Senadores nuestros compañeros diputados federales también están haciendo lo mismo la Cámara de Diputados pues tiene un presupuesto mayor porque son más personas pero también se va a reducir al menos el 30% del presupuesto de la Cámara estas son cosas de inicio y además vamos a empezar a trabajar en otras en otros huecos que hay en otras partes y tenemos que estar haciendo acotando legalmente también todo el asunto de corrupción todos los agujeros esos que se permiten para las corruptelas porque no podemos seguir tolerando la supuesta transparencia aquí hay una secretaría específica para eso que ha servido en realidad como una pantalla para el gobierno del estado entonces tenemos que estar acotando además vamos a trabajar legislativamente también para que la corrupción sea un delito grave que no se pueda solventar confianza y que las instancias investiguen porque luego presentas una denuncia y te acaban de presentar una denuncia nos decían unos ciudadanos sobre el tema que publicamos de gastos en comunicación social de empresas fantasmas la secretaria de la transparencia dijo preséntenos pruebas no pues es la chamba de ustedes investigar ustedes le pagan por investigar no a mí que soy ciudadano que no tengo tiempo ni herramientas bueno el tema de tu presencia en la mesa directiva como secretaria que tanta chamba te da te quita porque esta presencia ahí es un honor para Guanajuato platícame pues es un honor para Morena y es un honor para mí y para todos porque efectivamente es la primera vez que Morena va a tener un grupo parlamentario en el Senado y estar en la primera mesa directiva del Senado pues para mí es un reto y es un honor vamos a estar trabajando no me quita chamba no me quita chamba al contrario siendo secretaria del Senado hay cosas que yo puedo pertenecer a comisiones no así el presidente y los vicepresidentes pero los secretarios sí entonces vamos a andar entretenidos ¿qué comisiones te interesarían? a mí me interesa pues mi materia que es la educativa que es en donde es a lo que me he dedicado en los últimos tiempos en salud y me interesa derechos humanos desarrollo social en fin vamos a ver cómo se dan las cosas y también pues lo que te decía voy a impulsar fuertemente el proceso nacional de paz desde el Senado te vamos a estar dando la tele y platicando y además aquí estaré con frecuencia en Guanajuato porque voy a no vamos a hacerle como le han hecho otros que ya van y se quedan en la Ciudad de México y pues allá a vivir el glamour del Senado que también se va a ir desmitificando un poco no quiere decir eso que no respetemos la institución pero la verdad es que es hasta oprobioso es una especie de nobleza ya perteneces a la nobleza sí, sí, sí y no o sea seguimos siendo las mismas personas y vamos a seguir recorriendo el estado de Guanajuato vamos a seguir platicando con los ciudadanos y ciudadanos les diríamos si le hablamos por teléfono si no nos toma la llamada ay sí bueno si no me reporto así sí estoy ocupado muchísimas gracias no sé si quieres agregar algo más algo que se nos quede no pues en relación al foro del día 4 en el foro del día 4 va a ser van a estar invitados es un foro al que se va a hacer por invitación queremos escuchar voces distintas de la gente que normalmente no es escuchar por supuesto víctimas pero hay de víctimas a víctimas es decir de víctimas de los crímenes más sensibles horrendos de pérdida de un familiar o algo pero también eres víctima si eres violentado de cualquier forma porque te robaron tienen un cristalazo en tu coche las chicas y la idea no es propiamente que sea un foro de catarsis sino es un foro de propuesta queremos escuchar lo que la gente tenga que decir en materia de qué propone la sociedad para mejorar las condiciones de seguridad y también para favorecer la paz entonces esas son las propuestas se van a sistematizar de todos los foros los 18 que se van a hacer a nivel nacional y eso se va a traducir pronto en políticas públicas pasará el 4 de octubre en la Universidad de Guanajuato aquí en León aquí en el Foro Cultural estaremos atentos una tarde y también como siempre en contacto muchísimas gracias muchas gracias Arnoldo felicidades mañana protestas no ya protestamos ayer mañana el sábado arranca la legislatura en el Congreso General muy bien pues a darle gracias mucha chamba por delante después de los momentos emocionantes yo voy a terminar ya el programa vamos a zona de juego vamos también a tener información de última hora regreso en un momento